¡Oh! 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 Música Ay, llamo de las dos mil horas Una, dos, tres horas Una, dos, tres horas Y yo no lo veo de mí Plantado, me dejó plantado Plantado, me dejó plantado Estoy desplazado Por mi pelo despenado Plantado, me dejó plantado Plantado, me dejó plantado Yo le voy a seguir llamando Que me plante otra vez Música Eso, y así nos vamos yendo Aplausos Roxana Ibarrola Muchas gracias Espectacular Espectacular el show Gracias por estar Gracias con ustedes Vamos a continuar ahora entonces Por la parte protocolar Invito a mi compañero de hace varios años Que lo venimos haciendo junto Gustavo Martinazo Que ingrese a la co-conducción Y nos dé las muy buenas noches Buenas noches para todos Muchísimas gracias Por estar en esta noche En este décimo encuentro De los destacados Y como somos muchos Muchas las ternas Vamos a ir directamente A la parte De las palabras de bienvenida Y seguidamente Vamos a arrancar Con la primera terna De la noche De las 27 Que tenemos para entregar En esta edición 2017 Gracias